Mami, dime que te gusta, plato y come rico papi, pero mami, dime que tu quieres, plato y come rico papi, y que es lo rico que te gusta comer, como me gusta el chorizo, como me gusta el chorizo, como me gusta el chorizo, y que es lo rico que te gusta comer, como me gusta el chorizo, como me gusta el chorizo, como me gusta el chorizo, Grande, chiquito, grande o flaco Pero me gusta el chorizo Comelo, 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 comelo Pero me gusta el chorizo Toma a la chica, le gusta la plata Pero hay una cosa que no vuelve loca Se me arrebata, bata, se me alborata, bata Y si no tiene chorizo en la boca Choro, choro, choro Si no tiene chorizo en la boca Choro, choro, choro Si no tiene chorizo en la boca ¿Y qué es lo rico que te gusta comer? Cómo me gusta el chorizo Cómo me gusta el chorizo Cómo me gusta el chorizo ¿Y qué es lo rico que te gusta comer? Cómo me gusta el chorizo Cómo me gusta el chorizo Cómo me gusta el chorizo Mami, como tu chorizo como quieras Porque tú lo devoras como una fiera En la disco, en la playa Y en tu boca ve chorizo, no te falla El de pavo, el de pollo El de vaca, el de cancho Y este que te comes en el rancho Y este que te comes en el rancho Mami, dime qué te gusta Plata y come rico, papi Pero mami, dime qué tú quieres Plata y come rico, papi Cómo me gusta el chorizo Cómo me gusta el chorizo Grande, chiquito, grande o blanco Pero me gusta el chorizo Comelo, 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 comelo Pero me gusta el chorizo Procal reading imperio Clarice Internacional Visto, papi Dios mío Cómo me encanta el chorizo Dos veinte Lucha nala El astallán El autorrante Me estallan Manta tu chorizo Mami Con tu chorizo